Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis podcasts el día de hoy. Debo decir que me encuentro muy contento porque me encuentro pues personalmente con uno de los jugadores más interesantes que veo y conozco de la selección de Honduras y obviamente un jugador de primera categoría jugando en el extranjero, un legionario como se le dice. Y hoy tenemos pues el honor y placer de tener aquí a Albert Ellis. ¿Cómo estás, loco? No, muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí con vos y gracias por la invitación. Gracias por invitarme a tu casa. En este momento pues estamos en sus condominios aquí en Miami y la estaba pasando chilva. Bueno, mira, mucha gente conoce obviamente tu carrera profesional, ¿me entiendes? O sea, como donde has estado, tus estadísticas. Pero el día de hoy no vamos a hablar de estadísticas, el día de hoy no vamos a hablar de fútbol en sí, sino más que todo de quién es Albert Ellis detrás de esa imagen que todos los hondureños tenemos de voz, que es un jugador que obviamente se cuida muy bien, muy reservado, un jugador muy callado, un jugador que nunca no le gusta la controversia, un jugador que le cuesta, no te gusta dar entrevistas porque no sabes cómo los periodistas deportivos pueden utilizar lo que decís. Porque hay que tener claro, uno tiene que tener cuidado en esas cosas. Explícame, ¿quién es Ellis? ¿Dónde creciste? ¿Quiénes son tus papás de niño? Contame, ¿cómo creció Ellis? Yo me crié en la ciudad de Pachamelecón. Toda mi familia es de San Juan Tela, pero nos venimos muy temprano para aquí, para San Pedro Sula, por cuestiones de trabajo de mis padres. Soy una persona que me crié con mis padres, que es muy respetuosa, que yo creo que me dieron una muy buena educación. Me considero una persona sencilla, tranquila, que no necesita mucho para estar feliz. Así que siempre trato de mantenerme tranquilo y con los pies sobre la tierra. A huevos. O sea, tu niñez, ¿en qué escuela estuviste? ¿Qué kinder estuviste? ¿Fuiste becado en algún colegio por el fútbol o por otro deporte? Sí, mira, yo estudié en la Colina de Suyapa, en la Fidelina Cerros. Ahí hice toda mi escuela. Luego estuve en un colegio en Montebello. Luego me becaron en la misión evangélica por el fútbol. Ahí fue donde, jugando a la Copa Coca-Cola, me vieron y me llevaron a Monterrey a hacer una prueba por ser el mejor jugador de la Copa Coca-Cola aquí en San Pedro. Ah, ok. Entonces, ahí fue cuando todos los reflectores empezaron a verte. Sí, prácticamente ahí fue, porque ahí fue donde, después de venir de Monterrey, a la Olimpia, ya se fijó en mí, estaba en Real España. Entonces, ahí fue donde, en gran forma también, se abrió la puerta para llegar a la Olimpia. Ahora, contame de tu hermano, porque hasta donde tengo entendido, vos entraste becado con tu hermano. Sí, sí, entramos becado de mi hermano, es dos años mayor que mí, él también era futbolista y siempre, eso teníamos, siempre jugábamos juntos, siempre competíamos entre nosotros y eso fue algo que nos ayudó, que me ayudó para poder ir mejorando e ir superándome en el fútbol, porque desde muy pequeño siempre nosotros jugábamos y jugábamos serio, porque nadie quería perder. Ah, bueno. Porque siempre, si el que perdía, el otro se burlaba, entonces siempre... O sea, era serio, la rivalidad en la cancha era seria. Sí, seria, seria, porque... Ahora, ¿como hermanos muy unidos? Sí, sí, claro, nos llevábamos muy bien, siempre peleábamos, hay veces, normal. ¿Como todo hermano? Claro, claro, pero nos llevábamos muy bien, la verdad. Ok. Bueno, no quiero encender la cámara, que es lo veo. Esto se corta, no te cagas. Ahí está. ¿Y qué pasó con tu hermano? Bueno, yo personalmente no sé mucho de él, no sé si jugó en fútbol profesional, pero sí sabía que había un hermano mayor tuyo, de que se dedicaba a lo mismo. ¿Qué pasó con él, en este caso, con el fútbol? No, creo que el fútbol muchas veces te brindan oportunidades y hay que aprovecharlas, ¿no? No, él siempre jugó, debutó aquí en primera división con Andrés Progreso. Llegamos juntos a la Olimpia, cuando llegamos a reserva, llegamos juntos. Luego yo subí al primer equipo y él salió de la Olimpia y jugó en segunda división y luego en Andrés Progreso y ahora ya no está jugando. ¿Ya has retirado? Sí. ¿Se dedica a otra cosa o a manejarte o qué sé yo o te ayuda en tu etapa como futbolista? Sí, no, ahora vive en Estados Unidos y no se dedica ya a otra cosa. Ok, muy bien. ¿Y Albert Ellis de niño tuvo alguna necesidad económica? O sea, ¿siempre viviste acomodado, normal, fuiste a tu familia clase media alta, clase media baja? ¿Tuviste alguna etapa de necesidad en tu vida, en tu niñez, en tu adolescencia? No, mis padres siempre trabajaron para que nunca nos faltara el alimento en la casa, que es lo más importante. La verdad que éramos una familia bastante humilde, trabajadora, mis padres, como te digo, y eso para mí, como te dije antes, no se necesita mucho para ser feliz, ¿no? Más que cuando tienes a tus padres y tienes el amor de ellos, creo que muchas veces eso es lo que más necesita uno como joven. Ah, huevos. Entonces, una vida normal, ¿no tuviste algún mal recuerdo, algo que te haya impactado en tu niñez, algo negativo, como algo que Voyas ha dicho que te cambió la vida a tu personalidad, a un punto de no retorno, como, qué sé yo, alguna eventualidad que vos dijiste que te cambió definitivamente. No, la verdad, no, la verdad que gracias a Dios tuve una bonita niñez. Entonces, como te dije antes, mis padres siempre fueron bastante trabajadores para darnos a nosotros que nunca nos faltara el alimento, que es lo más importante, y creo que siempre nos criaron de buena manera, con mucho respeto, y eso es lo que trato ahora de hacer hacia las otras personas, no siempre mucho respeto. ¿Tu mejor recuerdo de la niñez? No, creo que jugar, jugar el fútbol en la escuela, en donde estaba. ¿Tenés algún partido épico de la escuela? Que vos dijiste, un quinto contra sexto, por ejemplo, que lo hayas ganado, lo hayas definido. No, sí, claro, claro, solo que no me acuerdo, pero sí, claro, en la escuela siempre había, cuando jugábamos eran lindos recuerdos. Entonces, ahí en recreo, cuando salíamos, entrábamos sudados al aula, no nos querían dejar entrar los maestros, entonces era bonito, era bonito. Tu primer, tu primer, por ejemplo, yo me acuerdo de mi primer par de tacos épicos. Tu primer par de tacos épicos, cuando dijiste, fuck, estos tacos, yo hasta la fiesta iba con los tacos, pues. No, me acuerdo que mi papá una vez me compró unos Kaiser 90, eran 990, pero... Pero eran como la réplica. Era así, porque no había, o sea, eran muy caros y no podía tenerlos, ¿no? Pero entonces, me acuerdo que mi papá me compró unos Kaiser 90 y hasta dormía con ellos, porque eran los mejores tacos que había tenido hasta ese momento. Muy bien, yo tuve los Total 90 los primeros. Oíme, yo fui a discotecas en tacos. Yo tenía 17 años y me acuerdo que fui mi primera par de discoteca, fui en tacos. Y para ese chiste, pero una anécdota. Es que de verdad, cuando a vos te fascina algo, en ese caso, en este tiempo era, me acuerdo que los Total 90 eran de Diño, y Diño ha sido mi jugador favorito de todos los tiempos. Entonces, oíme, andar algo que Diño utilizaba, siendo chaval, o sea, el impacto. Yo creo que los jugadores creo que a veces nunca están conscientes del impacto que causan ustedes en algunos niños, por ejemplo, ayer estaba con vos en el concierto, se te acercaron dos niños y alegres, y lo primero que te dijeron, no quisieron foto con vos, nada, solo te dijeron, yo quiero ser cómodo cuando sea grande. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ustedes a veces no miden la dimensión del impacto que causan en la vida de un chiqui, ¿me entiendes? Y lo que puede inspirar o afectar lo que ustedes dicen. Por ejemplo, vos le dijiste, loco, tenés que ponerte pilas para ser como yo, y los motivás a cierta forma para que, y aunque uno no crea, esa semillita queda, ¿me entiendes? No sé si alguna vez vos tuviste tu primer encuentro con un jugador profesional de niño, ¿con quién fue? Una vez yo fui a la selección de Honduras, estaba concentrado aquí en San Pedro Sula, y me acuerdo que yo fui a visitar la selección, y ese día vi a Bisuazo, a Tyson, a Pavón, a Wilson, a usted lo tenía como ocho años, siete años, de ahí ver a estos manes me impactó. ¿Qué fue lo que te impactó? Regresate a ese tiempo y decime qué es lo que viste y qué te impactó. No, yo quedé, quedé, o sea, helado, pues, congelado, cuando los vi a esos manes caminar, grandote, como caminaban. O sea, que en personas de ahí. Sí, sí, yo solo los había visto por la tele, entonces, después de verlos, fui al estadio después a verlos, y desde ahí me di cuenta que ese era mi sueño, ser futbolista, y quería ser como ellos. ¿Y hablaste con alguno de ellos ese día? Sí, saludé a Tyson, a Bisuazo, a Wilson. ¿Te acordás de algo que te ha dicho uno de ellos? Tyson, me parece, que me dijo que luchara por mis sueños, que trabajara, que entrenara, que yo podía llegar tan bien como ellos. Entonces, es algo que siempre lo marca uno, y ese es un día que yo nunca lo voy a olvidar, hasta el sol de hoy, ese es un día inolvidable para mí. Imagínate que uno de los dos guirros que te saludaron ayer se vuelvan de primera división, y eso que les dijiste ayer le haya marcado así como lo que Tyson te dijo te marcó a vos. O sea, eso es lo que te digo, que ves esas cositas que son tan sencillas, pero te marcan de por vida. Sí, claro. Yo ahora que estoy en Honduras, hay muchos niños que se me acercan, me piden consejos, me dicen que quieren ser como yo, uno me dice que te amo, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que la verdad que uno se siente orgulloso, pero sé la responsabilidad que tengo de hacer las cosas bien, porque sé que hay jóvenes, niños que quieren seguir mis pasos, entonces uno tiene que dar un buen ejemplo y tiene que hacer bien las cosas también, porque sabemos que en Honduras no es un país nada fácil, así que creo que hay que dar un buen ejemplo a los jóvenes. Ah, bueno. Y por eso tenías ahorita tu organización, que ya vamos a hablar de eso, que me parece muy interesante lo que haces, y creo, bueno, yo no estoy comparando, pero creo que ahorita sos el único jugador que tiene como ese tipo de acciones con baja proyección, con los niños en riesgo social, y cuando digo en riesgo social, son niños que son huérfanos o son de la calle, etcétera, ¿verdad? Ok, ahora, ¿a qué edad te fuiste para Monterrey? Yo me fui a Monterrey a los 19 años. A los 19 años, ok. ¿Cuál fue tu experiencia allá? Porque me acuerdo que había expectativa de Albert Ellis en Monterrey, ¿debutaste en algún partido oficial de la primera? ¿O qué fue lo que pasó allá? Porque lo que sí sé es que te regresaste como rápido, ¿verdad? Sí, ahí prácticamente solo tuve una temporada, solo jugué cinco partidos. ¿Oficiales? ¿En primera o...? No, prácticamente yo llego un miércoles y el sábado estoy jugando de titular en el primer equipo. O sea, tres días para jugar sin conocer a nadie y un solo dale viaje. ¿Y la presión del estadio es más... Claro, era mi primera vez en el extranjero. Creo que ese, podemos decir que fue el momento más difícil cuando salí al extranjero, porque era mi primera vez, estaba joven, no sabía qué iba a pasar, tenía mucha presión, porque uno como delantero, uno vive de los goles, de hacer goles. Y al no hacer goles, ahí es donde la presión se... Y la expectativa que generaste con los fanáticos de ese equipo, ¿cómo se vivió en México? O sea, ¿te esperaban con ansias? Porque como hay un recelo futbolístico entre mexicanos y hondureños, y obviamente hay jugadores que hicieron un buen papel en México, como Carlos Pavón, entonces es como, por lo menos hay un buen referéndum, pero ¿cómo te trataba el público? ¿Tenía expectativas hacia vos? Sí, la verdad que el público, el equipo, el todo, la junta directiva, mis compañeros siempre me trataron muy bien. La verdad que estoy muy agradecido con el Monterrey, porque ellos me dieron la oportunidad de salir al extranjero por primera vez. Pero antes del Monterrey, ¿no habías jugado en primera acá? Sí, claro, yo jugué, debuté a los 17 años. ¿Aquí con...? Sí, fui campeón con el Olimpia y luego en ese torneo salí. Había jugado selección mundial sus 17, sus 20, Juegos Olímpicos, y después de los Juegos Olímpicos fue que salté al Monterrey. Ahora, tu paso por Olimpia. Antes de entrar a Olimpia, ¿tocaste esporte en otro equipo? Sí, yo jugué en las reservas del Real España. Yo salgo a las reservas del Real España, que jugué como tres años, y a los 15 años salto al Olimpia. ¿Y qué crees que influyó para que Real España no te haya dado un espacio en ese equipo? No, no fue que no hubiera un espacio, sino que yo tomé la decisión de irme al Olimpia, porque pude haberme quedado en el España, pero junto con mi papá, con la familia, al final tomamos la decisión de ir al Olimpia. Entonces, por eso fue que nos fuimos. Ok. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántos campeonatos ganaste con el Olimpia? Con el Olimpia gané... Bueno, yo la verdad solo cuento uno, porque fue el único que jugué, que lo gané jugando. Que yo jugué todo el torneo y final y todo, uno. Uno. Que fue el último. Los otros estaba, pero era más como de cambio, entraba un rato. Pero yo siempre digo que solo uno, porque fue el que la verdad gané yo jugando. Correcto. Después de ahí te fuiste para el Houston Dynamo. Después del Monterrey, que tuve una temporada, paso al Houston Dynamo. Ahora, pregunta. ¿Tu primer salario como futbolista de cuál fue? ¿De cuánto fue, perdón? Cuando yo llegué al Olimpia eran 10 mil lempiras. ¿10 mil lempiras? ¿Y para vos era bastante en ese momento? O sea, vos decías 10 mil lempiras o mirabas que no era lo que quería ganar. O sea, ¿qué valías más? No, al inicio tenía 15 años, pues para vivir, ¿no? Porque tenías que pagar alquiler en Tegucigalpa, alimentación y todo. O sea, prácticamente quedabas en cero. Era el río lo que tenías. Sí, la comida tenías que muchas veces... Ahora, la comida de un futbolista no es barata, porque tenías que tener balanceado todo. Sí, pero en ese entonces había que comer, no como un jugador profesional, porque vas a ver que no te ajustaba, pues. ¿Entendés? No te daba para muchas cosas, entonces uno siempre trataba de ahorrar y cuidar el dinero. Ok. Ahora, tu primer gran salario. Ahí es un punto muy interesante porque es como la primera vez. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo de mi primer gran pago, de que como yo volé maceta como beatbox, luego fui locutor, comunicador social. Pero yo sí recuerdo el primer día que dijeron, wow, nunca me imaginé ganar eso. ¿Con qué equipo fue? No, una vez que salía... No, cuando yo estaba en Olimpia, conforme iba jugando, mi salario iba subiendo. ¿Cuánto fue lo más que ganaste en Olimpia? No. Ya cuando me fui, ya estaba como más económicamente mucho mejor. ¿De 30 a 50? No, ahí ya estaba mejor, ya podía comer como futbolista profesional, ya tenía mi carro. ¿Cuál fue tu primer carro? Mío, un Honda Civic, 2009 creo. ¿Lo andabas bajo o era de lo que le ponías música a toda madre? No, no, ahí normal, de vez en cuando, pero no, sí era un Honda Civic de los pequeños, que una vez me dejó, venía para San Pedro, me dejó allá por el carrizal. ¡No, hombre! Me tuve que llamar a una grúa que me lo fuera a traer y él me vino en bus para San Pedro. No, hermano, la pasé difícil con el carro, fue difícil. Carro tóxico, carro tóxico. Sí, sí, sí. Ahora, tu primer gran salario, cuando vos dijiste, wow, ¿qué pensaste en hacer con ese billete? No, la verdad que desde que salgo al extranjero, ya, gracias a Dios, ya podía estar mejor económicamente. Y como todo, mi sueño era poder hacerle una casa a mi mamá. ¿Y de tu primer salario, qué hiciste? ¿De tu primer gran salario en el extranjero, en el Dynamo? No, ahorrar, ahorrar para poder comprarle una casa a mi mamá. No, pero, va, por ejemplo, o sea, te lo digo ahí como, ¿qué fue lo primero que te compraste? Va, por ejemplo, un reloj, una cadena de oro, uno Jordan, o mandaste dinero para comprarte otro carro, para que ya no se te quede. ¿Qué hiciste con el primer salario? No, no. ¿Invitaste a estos dos a apariciar? No, el primer, fue en Monterrey, cuando me fui a Monterrey, porque yo de Olimpia salgo a Monterrey. Ah, ok, de Olimpia. Y, claro, me compré un carro porque necesitaba un carro allá de Monterrey. Ah, ok. Entonces, sí, me compré un buen carro, podemos decir, porque el sueño de uno es ese, poder superarse, poder ir mejorando su estilo de vida, y gracias a Dios, se me dio la oportunidad. Entonces, ahorré una parte y la otra me compré un carro de lujo para poder andar. La, de Civic, ya que esto no me vuelve a pasar, ahora voy con un carro de lujo. No, pero mira, con el Civic siempre se me recalentaba el motor, entonces yo quedé con una psicosis de que cada vez que iba manejando, iba viendo lo que no me calentaba. El de la temperatura. Sí, todavía compré otro allá, el que compré de nuevo, e igual pasaba viéndolo en la temperatura, la agenda me calentaba, porque quedé con una psicosis, hombre. Ah, quedó traumado, quedó traumado. Ok, de México pasaste a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo estuviste en el Dynamo? En el Dynamo estuve tres años y medio. Tres años y medio, y allá fuiste rockstar, o sea, ¿hay la diferencia cómo te tratan como jugar en Estados Unidos? ¿A México es diferente? No, no, es igual, en México también creo que me trataron muy bien, luego no estaban en mis planes, porque yo tenía contrato con Monterrey, no estaban en mis planes irme tan rápido para salir del Monterrey, porque mi sueño era, mi plan era estar un par de años ahí y poder trascender y marcar algo en Monterrey. No se pudo, pero igual siempre digo que todo pasa por algo, que Dios tiene algo preparado para uno y cerró una puerta, pero abrió otra al final y creo que al final fue una buena decisión y las cosas se fueron dando. ¿Alguna vez te molestó que te dijeran la Panterita en alusión a como el próximo David Suazo? No, en lo absoluto, que me comparen o que sea por David Suazo, que para mí es un ídolo, la verdad que representa algo bastante lindo para mí en lo personal, ¿me entiendes? Pero ahora ya te dicen la Pantera. Sí, no, hay unos que me dicen Panterita y otros que me dicen Pantera, yo les digo que me dicen Pantera porque ya estamos grandes, ya pasamos, cuando salga otro que le dicen Panterita. Ya es Pantera, ya es Pantera. Ahora, tu relación con David Suazo, ¿es cercana o simplemente bien frívola en el aspecto de que sí te comparan, se respetan mutuamente, pero no son como, no hablan? No, yo siempre tenemos comunicación, siempre chateamos ahí de vez en cuando, yo lo había invitado a Francia, no pudo ir por cosas de trabajo porque ahora está entrenando un equipo en Italia, pero esperamos pronto donde, en la próxima temporada, espero que pueda venir y ver un partido. Un partido, por cierto, él me invitó a ver un partido, pero seleccionó, seleccionó y no pude ir. Ok, este, bueno, ya pasaste el Houston, el día que te mamaste con la celebración, que, oíme, eso fue épico porque no sé si el Houston compró los derechos para que vos pudieras utilizar o para hacer una publicidad como The Black Panther, porque el día que hiciste la celebración de la Pantera, ese día te mamaste porque se hizo viral, o sea, es una celebración, un gol que se hizo viral, tu celebración se hizo viral y más que la unieron al trailer o a la promoción, porque está en promoción la película de The Black Panther. Contame cómo fue, cómo pasó eso tras bambalinas, o sea, cómo se te ocurrió hacer esa celebración en ese momento que hiciste ese gol. Mira que cuando estábamos, antes de comenzar la primera temporada mía en el Dynamo, estábamos jugando PlayStation, estaba Escalante, Kioto, estaba Bonnie, que estábamos jugando Play y de repente Escalante hace la celebración, ¿me entienden? En Play y me dice, pues tienes que celebrar así cuando echa el gol. Entonces el primer partido, el primer gol que he hecho en el Dynamo, decido hacer la celebración. Y desde ahí quedó la celebración. Y quedó épica, o sea, quedó tuya. Sí, sí, la verdad que sí, le gustó mucho a la afición, a todo el equipo, entonces, luego así comenzó. Luego cuando iba a salir la película, salió la película, ahí fue donde decidí ponerme la máscara, que echó un gol y me tiran la máscara y me la pongo, entonces también ese fue como el siguiente paso y ahí quedó. Ok, pero por ejemplo, ¿la gente nunca tuvo un acercamiento lo de la película para promocionarla con vos o no? No, no, fue el equipo que hizo el video de la promoción y que lo pusieron en el estadio antes del partido, lo ponían ahí en el estadio y muchos niños iban con máscara al estadio y todo era, la verdad que sí. Oye, eso pusiste de moda esa celebración, o sea, si yo le veo esa celebración a otro jugador, es tuya. O sea, ese, y lo digo sin fuera de ser, o sea, como quien dice arrastrado, no que al barro te lo digo, es como la de Costly, ¿me entiendes? Es que yo le veo a quien le vea esa celebración, para mí es de Costly, para mí esa onda es de Costly, ¿me entiendes? Siempre hay algo que los distingue como jugadores. Bueno, en el Dynamo estuviste, me diste una camisa, muy bien, ahí la tengo todavía. Yo creo que fue hasta ahora, dentro de lo que viviste en el Houston, ¿fue tu mejor etapa como futbolista o la tenés actualmente? No, creo que la etapa en el Dynamo tenía 20 años, es claro que estoy en una etapa donde, de transición, podemos decir, donde tenía mucho por mejorar, que tenía que seguir trabajando, y me ayudó mucho el Dynamo, porque me dieron mucho la confianza y gracias a Dios yo pude mejorar. Al final mi sueño siempre fue ir a Europa, eso nunca lo perdí de vista, entonces yo trabajaba para cuando se me presentara la oportunidad, estar listo. Ese era siempre, en base a eso trabajaba, siempre me quedaba trabajando después de los entrenamientos en el Dynamo, siempre trataba de mejorar mi falencia, porque yo sabía que cuando diera el salto tenía que... Tenías que ir con todo lo... Claro, tenía que aprovechar esa oportunidad, no podía ir y regresar, que me regresaran, ¿me entiendes? Entonces esa era mi mentalidad y trabajé fuerte para eso, y creo que el Dynamo me ayudó mucho para poder dar ese salto y poder llegar a Europa y hacer bien las cosas. Muy bien, ahora, antes de irte al Bordeaux, ¿tuviste alguna otra opción para Europa? No, yo desde el Dynamo me voy a Portugal, al Boavista. Ah, cierto, al Boavista, después de ahí pasaste para... Sí, estuve una temporada en Boavista y luego doy el salto a Francia, a Bordeaux. Y es crecimiento eso, o sea, a diferencia, si ponemos los dos equipos, o sea, el Bordeaux está un poco más arriba a nivel de calidad. No, de liga, claro. De liga, perdón. Claro, la liga, el equipo, la infraestructura, todo es un escalón más alto y esa era mi mentalidad, seguir creciendo, porque siempre he sido una persona que no me conformo, que siempre quiero seguir mejorando, que siempre quiero seguir subiendo, ¿me entiendes? Entonces, aproveché esa oportunidad y, como te dije, siempre trabajo para estar listo para cuando me presente otra oportunidad. Ahora, aclaremos rumores. ¿Hay como interesados de la Premier para contratarte? No, siempre han habido acercamientos. Hay equipos que me observan, que están ahí cerca, pero esto es fútbol y mientras uno no... No firme, no es seguro. Claro, claro. Al final tengo contrato con el Bordeaux y la verdad que estoy muy feliz en el Bordeaux, me han tratado muy bien, en la afición, todos, la verdad que han sido muy especiales conmigo, así que estoy tranquilo, estoy solo trabajando y si se presenta una oportunidad, pues, como te digo, siempre estar listo. Ok. Ahora, hablemos de tu llegada a Francia, que es aquí donde tengo más dudas, porque es aquí donde te codías con jugadores de nivel. O sea, hablo de jugadores campeones del mundo, Messi, Neymar, jugadores que están en otros equipos. Y aquí viene esto. Cuando firmaste con el Bordeaux, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Pensaste en que ibas a enfrentar a jugadores como Messi o como Neymar? ¿O cuál fue tu primer pensamiento? Mi primer pensamiento es poder llegar y poder trascender en el equipo, ¿me entiendes? Poder ser alguien en el equipo, que te conozcan en la liga, porque no es solo llegar, es de llegar y trascender adentro del equipo. Oye, pero eso fue interesante porque sí lo lograste. O sea, yo no sé si, porque yo consumo medios de deporte local, no sé si aquí iba a sonar como bien raro o como que lo sobreexageraron, o si realmente se vivió allá a nivel de prensa deportiva tu comparación con Messi con respecto a goles y muchas cosas. No, eso es más aquí en Honduras, más aquí en Honduras. Claro que uno está jugando, está anotando goles y entonces muchas personas tienden a compararlo aquí en Honduras porque uno anotó más goles en la temporada, pero claro, en la liga también algunas páginas, algunas prensas, claro que me reconocían el trabajo que estaba haciendo, los goles que estaba anotando y eso fue algo muy importante para mí, la verdad. Ok, ahora, hablando de eso, hablando de eso, anda inquieto, anda inquieto. Hablando de eso, me gustaría saber, la prensa deportiva, ¿cómo te trató allá? ¿Pasaste invisible o a nivel de que sí echaba goles, pero ya, pues echaste goles o sí te dedicaban espacios? Sí, no, sí, pude salir en varios periódicos, igual en la ciudad, sí, sí me reconocían mucho el trabajo que estaba haciendo, pero sabía que había que seguir trabajando, que lo que queríamos era salvar al equipo, quedar en la primera división, cosa que al final no lo pudimos conseguir, por ahí tuve dos lesiones que me apartaron casi la mitad del torneo, no lo pude jugar con el equipo y claro que eso fue bastante difícil para mí, ver al equipo que estaba cayendo al descenso y yo no poder estar con mis compañeros luchando para salvar la categoría, fue duro para mí, pero esperamos, estoy seguro que el equipo pronto va a volver a la primera división. Ok, y tu gol, hablemos de varios de tus etapas, tu gol más importante en el Olimpia. Contra el Seattle Sonder, me acuerdo, en la Conca Champions aquí en Tegus, fue... Fue potente. Sí, porque me acuerdo de la celebración, la afición en ese día estuvo fuerte. ¿Tu gol más importante en Dynamo? Fue contra Kansas City cuando fuimos a... Estábamos en un tiempo extra, era para clasificar a semifinales y ganamos 1 a 0 con un gol mío. Ya te puedes imaginar. Sí, la alegría. Sí, claro, claro. ¿Tu gol más importante en Portugal? Creo que el que le eché a Benfica fue un gol que... El que le eché a Benfica, podemos decir, que me gustó mucho. Fue de izquierda y fue contra un equipo histórico, el más histórico de... ...de Portugal, entonces fue un lindo gol para mí. Que, por cierto, hay una maldición, va, la maldición de Benfica. ¿Es el equipo de Portugal que tiene una maldición, que nunca puede ganar algo? No puede ganar, no puede ganar. Sí. Ah, huevos. ¿Sabías eso? No, no. Una maldición que dice que tienes como 30 años, va. Un técnico le eché la maldición cuando la despidieron. Ah, huevos. Que no iba a ganar nunca en la competición europea. Ah, huevos. Y gracias a Elis, pues, no, huevos. Todavía no he llegado ahí, a huevos. ¿Con el Bordeaux? ¿El gol más importante? El que le eché al León. A León, claro, el que le eché al PSG también. Pero al León más porque empatamos el partido. Fue el gol del empate, entonces fue bastante importante. O sea, un gol con mucho significado. Claro. Porque era el empate y dependía mucho de eso. Sí, fue un punto bastante importante, podemos decir, en ese momento. Ahora, si... Ah, de la selección. ¿Tu gol más importante de la selección? Pate el micrófono. En Río, en Río de Janeiro, en los olímpicos. El gol que nos dio el pase a semifinales. Nunca una selección de Honduras había llegado tan lejos de un campeonato de esta magnitud. Entonces fue un gol bastante importante para mí. Ok. Ahora, si ponemos todos esos goles, ¿con cuál te quedas? Creo que el de los Juegos Olímpicos. ¿El de los Juegos Olímpicos? Sí, porque claro que cuando estás jugando con tu país no hay nada como representar a tu nación. Saber que está todo Honduras ahí viendo ese partido. No hay nada más lindo que anotar con la selección. La primera vez que te pusiste la camisa de la H para primera división, perdón, para ya la selección mayor, ¿cuál fue tu sentimiento? ¿Qué pensaste? ¿Te sentiste que estabas listo, no estabas listo? ¿Te daba nervio tu primer debut? Sí, cuando yo me doy cuenta que me convocan, a mí me avisan ahí que, hey, te convocás. Yo ni lo podía creer porque estaba joven, tenía 18 años creo. Y sí, la verdad me sorprendió. Y claro, ese es el sueño de todo joven, poder representar a su país. Y cuando me tocó ir por primera vez a la selección fue una linda experiencia, poder jugar con algunos jugadores que todavía estaban, que uno los había admirado y solo los había visto por televisión. Entonces, estar al lado de ellos fue algo lindo para mí. ¿Con qué jugador de la selección te hubiese gustado compartir cancha? Que ya no estaba en tu época. No, con David Suazo. ¿Quién sería más rápido en su mejor momento, vos o David Suazo? No, David Suazo, David Suazo. No, era el rey, el rey, pues. La frontera, sí, hombre. Me llega. Bueno, ahora, ¿cómo vive Albert Ellis en Francia? Te lo pregunto porque uno nunca sabe, bueno, nosotros, o la prensa se encarga de saber cómo jugás, qué haces y qué no haces a nivel futbolístico. Pero nunca sabemos nada de las interioridades de muchos de los jugadores o cómo viven ustedes. ¿Cómo vivís en Francia? ¿Cómo es tu apartamento? ¿Cómo es tu barrio, tu colonia? No sé cómo se le dice allá, el ambiente con tus compañeros. ¿Cómo es? ¿Cómo vive Albert Ellis en Francia? Mira que la verdad casi no muestro mucho eso. Estoy en Francia, como vivo en las redes sociales, no muestro mucho. Pero la verdad que vivo tranquila, un apartamento pequeño. O sea, ¿es lujoso? No, no, la verdad no es tan lujoso. Es un apartamento pequeño, dos habitaciones, un baño, una salita pequeña, una cocina. ¿Y la zona es privilegiada donde estás o es una zona normal? No, sabes que estamos en Europa, entonces en Francia es como... ¿Todo es privilegiado? No, todo, todo, sí. Está bien, pues tranquilo. Pero sí, es tranquilo. La verdad que no vivo con mucho lujo. No vivo con lujo en Francia. Ok. Pero, ¿te gusta el lujo o no te gusta el lujo? O sea, me refiero a andar oro, andar tu último Lamborghini, qué sé yo. O sea, ¿te gusta eso? No, fue el Lamborghini. Tengo la gorra ahí por el carro. No, no, la verdad que... Como te digo, si vivo así en Francia, porque no necesito... O sea, me siento tranquilo así. Ok. O sea, no... Tengo un carro pequeño en Francia, un turismito. ¿Qué carro tenés en Francia? Un Mercedes pequeño de turismo. Humilde, padre. Humilde, humilde. No, pero tranquilo, pues. Ok. Tranquilo, sí. Pero sí, vivo en un apartamento normal. ¿Qué motor es ese Mercedes? No, no es... Es 1.8, creo. No es la versión limitada ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Es la versión normal. Sí. Tranquilo. O sea, es de plástico el tablero. No, no. No, no. O el tablero es pantalla todo. No, una parte. Sí, pero no todo. No, pero sí. Ahora, cuando vos compras un... ¿Ese lo compraste o el club te lo da? Lo alquilo, alquiler. Ah, lo alquiler. ¿Te sale mejor alquiler que comprar? O no puedes comprar por ser otra nacionalidad. Sí, no, pero yo normalmente lo rento, rento. Ok. No, pero ¿sale mejor alquilar entonces? O sea, es una renta que al año y medio tú decides si lo compras o lo dejas. Ah, ok. Listo. Un leasing. Entonces, yo lo alquilo por un año y medio y ya después del año y medio yo decido si lo compro o lo regreso. ¿Y lo vas a regresar o te lo vas a caer? No sé, no sé todavía qué va a pasar con mi futuro. También por eso, en parte por eso también no... ¿Para qué se mangan de turismo? Es porque a todo es plano. Este man no se mete a pedos por los baches. No, es que ya las calles son muy pequeñas. Los parqueos son pequeños. La mayoría de carros ahí son pequeños. Y no vas a ver como aquí que doble cabina y que camionetas, que es muy poco. Ah, huevo. Y ahora, la comida. ¿Qué te hace falta de Honduras allá? No, las tajadas, las tajadas, las baleadas, todo. ¿Sabes que uno es de Honduras y uno siempre extraña la comida? ¿Y hay forma de comprar eso allá? Sí, en el superáceo de todo ahí. Pero vos puedes... No, porque al final del día vos sabes que tenemos que cuidar la alimentación. O sea, que tenés prohibidas en tu dieta las tajadas fritas. No, no es que están prohibidas, sino que no son... ¿Recomendadas? Los fritos no son recomendados. Entonces, claro, de vez en cuando uno puede... Cuando estuvo mi mamá allá, ella es la que me hacía ahí, ¿me entiendes? Entonces, me consentía cuando estaba allá y podía comer algunas cosas ahí extra. Ah, huevo. ¿Y quién te cocina allá? No, es que como yo desayuno y almuerzo en el entrenamiento. Ah, ok. En el entrenamiento. O sea, ahí te dan la comida. Sí, me dan el desayuno. Yo desayuno, entreno, almuerzo. Ok. Luego me voy a mi casa. Y ya solo necesito la cena. Entonces, hay veces que cuando estaba mi mamá, ella cocinaba. Y hay veces que compro la comida, compro la cena. O hay veces hago algo ahí, dependiendo. Ah, huevo. Ahora, para un jugador de tu calidad, o sea, ya que estás en primera división, una de las ligas más importantes del mundo, ¿qué podés y qué no podés hacer como persona y como futbolista allá? O sea, si te agarran en par y te castigan, ¿o qué pasa? O sea, ¿qué es lo que no puedes hacer como futbolista de primera división? No, lo que no puede hacer un futbolista profesional. Todo lo que hizo Ronaldinho. No, no, claro. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que saber cuándo hacer las cosas, cuándo no. Lo más importante es que hay que ser profesional, porque de eso comemos. Nosotros vivimos de nuestro cuerpo, entonces hay que cuidar nuestro cuerpo, alimentándolo bien, descansando bien, para poder rendir en el campo, que al final eso es lo que uno quiere. Entonces yo normalmente en toda la temporada me cuido mucho en la alimentación, en el descanso, en la recuperación, porque de eso vivo. Pero claro, cuando estoy de vacaciones aprovecho, ¿no? A poder viajar, a poder hacer cosas que no hago cuando estoy en la temporada, porque es el momento que uno tiene que hacer lo que no hace en el campeonato. ¿Fumás? No. ¿Bebes? Tampoco. ¿Bailás pegado? Ahí sí. ¿Recoges tus tornes? Yo recuerdo. ¿Aquí él recuerdo el torne? Ok, muy bien. O sea que... Nance, recuerdo el torne. Nance, Nance. Y después, y en la mañana se arrepiente después. Yo recuerdo el torne. Yo recuerdo el torne. Bueno, ayer, por cierto, un tema muy interesante. Ya vamos a pasar a tus amigos de infancia, ¿va? Ah, vaya, vaya. Porque eso, estabas viendo que sos bien apegado a ellos, porque, obviamente, tú los conoces desde muy chaval, o no sos una persona que se lleva como que con nuevas amistades, como muchas veces que el dinero siento que cambia a las personas, y como que ya sos millonario y te querés llevar como quien dice. No, no, no es millonario. Con los de tu mismo nivel. Va, 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 pues. Casi, casi, vaya. No, tampoco. O sea, me gusta esa relación que tenés con tus aleros, ¿me entiendes? Que qué pijudo que no olvidás de dónde sos. Yo creo que es algo que yo he visto en vos, y por eso me ha llamado mucho la atención entrevistarte, porque sos todo un misterio, bro, para muchas personas, ¿me entiendes? ¿Qué te llevas a no olvidar de dónde venís? No, si al final, que vos te acordes de dónde venís, es lo que te mantiene con los pies sobre la tierra, es lo que te mantiene tranquilo, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno olvida eso, es cuando uno se eleva, ¿me entiendes? Entonces, lo más importante es recordarte de dónde venís, que no ha sido fácil el camino, y que hay muchas personas que también están luchando para poder salir adelante y llegar a cumplir sus sueños. Entonces, la educación que me dieron mis padres, el recordar de dónde vengo, son las cosas que me ayudan a mantenerme tranquilo y a mantenerme luchando, porque sé que no ha sido fácil llegar hasta aquí, entonces tengo que seguir trabajando, mejorando y luchando por eso. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando, vamos a leer algunas preguntas que mucha gente quizás te quiera hacer. Puse en mi Instagram qué le preguntarías a Eli en este podcast y bueno, vamos a ver con preguntas. Esto va a estar bueno, señores. Entonces, hasta me voy a poner cómodo. Pregunta. Oye, me que cachivo así pregunta. Vamos a ver. La primera. Cuando juega con Honduras, siente menos química con los jugadores y por eso no da bola? No, no. Siempre va a ser más difícil jugar en la selección, ¿sabes? Por lo que representa, porque también todas las otras selecciones están creciendo y son muy buenas. Entonces, sabemos que no tenemos mucho tiempo para estar juntos, entonces hay que aprovechar la oportunidad al máximo y tratar de dar lo mejor, pero no es nada fácil. ¿A qué huele Messi? No, yo no sé. No, yo no sé qué perfume usa. ¿Qué deporte te gusta además del fútbol? El básquetbol, sigo el básquetbol. ¿Tu equipo favorito del básquet? De todos los tiempos. Los Lakers. Los Lakers, ok. Dice, ¿qué tal es jugar contra Messi? Ya estás a verga esa pregunta. Sí, sí. Todo el mundo me pregunta. ¿Qué es jugar contra el PSD, contra el Neymar, el MAP? ¿Qué se siente? Es algo lindo, porque uno siempre sueña con jugar contra los mejores, contra los mejores. Entonces, es algo muy motivador. Ok. ¿Por qué no jugaste con la selección? Mira las noticias, hombre. Está ahí jodido la rodilla, hombre. Que si de niño pensó que iba a lograr todo lo que tiene ahorita y qué sueño le hace falta. No, la verdad que cuando uno está niño, el sueño es llegar a la Liga Nacional y jugar en la selección. Uno ni sabe qué es lo que hay allá, porque muchas veces cuando yo entro a los estadios, yo me quedo pensando, digo, qué lindo lo que estoy viviendo. es una... Hay veces que yo mismo me la creo cuando estoy entrando a los estadios, a los partidos y todo eso. Ok. Yolani Guimei. Un saludo de Albert Ellis, por favor. Saluda a Yolani Guimei. Un saludo para Yolani Guimei. Ahí está. De nada. Este... ¿Cuándo me invita a ver un partido? Saludos desde España. Dije Marjorie. No, ahí está, ahí está. Ahí tomás, ahí da un tren. No, está cerca, hombre. Está cerca. Un tren bala. Un tren bala. Dice, ¿a qué liga vas esta temporada? No, no lo sé, no lo sé. Todavía estoy con el Bordeaux, no sé qué va a pasar. Ok. ¿Jugás FIFA? Sí, sí, siempre. Yo le invito a un programa de tiempo. Ahí me caneo a estos dos que están aquí. ¿Hasta vos? Una vez, loco, le invito al programa en el primer tiempo y dijo que cada tiempo era de dos minutos. Me metió ocho, va. Es que vos lo jugas de niña, de pistola y eso. Oye, a este, vos. ¿Cuál es tu inspiración? Pokémon, juega. No, Pokémon. Andá buscando Pokémon ahí también por la calle, con el celular. ¿Cuál es tu inspiración? No, mi inspiración es el David Suárez o los jugadores que han hecho historia en Honduras como inspiración para seguir adelante. Dice, ¿qué se siente meterse a la Keylor? No, me vas a preguntar. No, de decobol, pues. No, de fútbol, pues. No, me dicen, en serio, hombre. No, no, como te digo, anotar goles es lo que siempre uno quiere hacer como delantero, ¿no? ¿Qué es lo más penoso que te ha pasado en tu vida? ¿Penoso? No sé, fíjate. No, no, sí. No, no, no. No, no, no. Claro, cuando te pelonean las cedras, te rapan. Ah, cuando el texto le gustaba. Sí, y después me tocó llegar al colegio, así, hermano. Me agarraba en charra. No, este fue. Dice, ¿te gustaría regresar a la MLS? Sí, claro, en algún momento me gustaría regresar porque creo que es una linda liga y me trataron muy bien. Ok. ¿Sentís que es un retroceso regresar a la MLS ahorita? Bueno, ahora estoy en Europa y mi mentalidad es estar en Europa y poder seguir mejorando y seguir subiendo. Bueno, este es hate, pero te la voy a leer. Dice, ¿por qué cuando juega con la H es tan malo y en el otro equipo no tanto como la H? No, hay mucha gente que como aficionado pues tienen derecho a opinar lo que ellos gusten, ¿no? Uno siempre trata de dar lo mejor, venir a la selección y dejar todo por el país y salgan o no salgan las cosas, uno siempre trata de dar lo mejor. Dice Carlos, ¿sos bisexual? No, no, no. ¿Sabes que eres bisexual? Sí, vos eres bisexual. No, me estoy preguntando, pues. ¿Te entiendo que no? No, es que me quedas comiendo paniqueado, ok, Messi o Cristiano? Cristiano. Cristiano. ¿La Taflo o la More? No, los dos porque me van a resentir. Me van a resentir, sí, sí. ¿Valeada sencilla o con huevo? Con todo. Con todo, ok. ¿Nike o Adidas? Nike, Nike, Nike. 100%, 100%. Humilde, desgraciada. Este, jugador con el que te gustaría enfrentar, enfrentarte. No, con Cristiano Ronaldo, me gustaría, me gustaría jugar contra él algún día. Ok, este, qué hijo de la madre. Elis, ¿te gusta la mamá de algún compañero? No, no, no. No, no, qué mal pedo. Dejen de ver Piqué, este man no es Piqué. Sí, dice, ¿qué le hace falta al fútbol de Honduras en general para crecer así como Francia? Saludos, crack. Saludos, no, creo que tienen que mejorar en la infraestructura, como siempre lo digo, hay muchas cosas que, entre campos, que el fútbol sea más profesional en todos los aspectos. Ok, cuando jugaste contra el PSG, ¿a quién le piste la camisa? Con Keylor, nada, la cambié contra el PSG. Ok, ¿por qué con Keylor, loco? No digo, porque es malo tener aquí. No, no, porque uno lo conoce, uno habla con él, ¿me entiendes? Ah, ¿es panas? ¿Son panas? Ah, no, hablábamos entonces ahí cuando estábamos en el campo, entonces claro que... Ah, huevo. Pero, ¿a la próxima quién se la vas a pedir? No, vas a ver que muchas veces, dependiendo del partido, cómo se vean las cosas, uno la cambia. Me llega. Eh, vamos a ver, ¿jugador de la relación con el que tenés mejor relación? ¿Los jugadores? No, me llevo de la selección con varios, con David, con Choco, con Kevin Álvarez, todo muy bueno. Dice, dice, vamos a ver, qué bueno es lo que estás haciendo con tu fundación, te felicito. Ah, hablando de la fundación, hace poco hiciste una actividad muy bonita, llevaste 50 niños al cine, lo llevaste a comer. Háblame un poco, así resumido de tu fundación, ¿qué te nació a llevar a cabo este proyecto? No, yo desde muy pequeño, pues, es un sueño poder ayudar a los demás, a los jóvenes también a, a poder cumplir sus sueños, entonces, siempre, pues, me gusta ser diferente, entonces, siempre quería como ser el primero en tener una fundación, un futbolista, en tener una fundación aquí en Honduras, y poder ayudar a, a muchos niños, no jóvenes, ¿no? Entonces, así comenzó todo, y, sí, llevé 50 niños al cine, y la verdad que la pasamos muy bien, fue muy lindo, y claro que esas cosas aún no lo ayudan, a darse cuenta, ¿no? A valorar más los detalles de, de la vida, y que muchas veces nosotros somos bendecidos solo con tener a, a tu papá y tu mamá, porque, por ejemplo, yo le preguntaba a las personas que, de este, el caso hogar, y me decían, ¿qué es lo que más necesitan? Le pregunté yo, ¿todo? No, ¿no te digo quién me respondió? Tiempo, de la gente, o sea, lo que necesitan es el amor de la gente, que llegue y que les dé un abrazo, a los niños, más que cualquier otra cosa, entonces, yo, ¿quedaste? Claro, porque ahí te das cuenta que, que muchas veces vale más un abrazo que cualquier otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Te gustaría retirarte en el Olimpia? Sí, claro, he salido en el Olimpia, y en algún momento, me gustaría poder regresar. Ok, este, bueno, ¿cuándo te vas? Notti, este, vamos a ver, dice, ¿ganará? ¿Quién es más rápido, vos o Mbappé? No, Mbappé creo que es más rápido, por, no, está creo, 35 kilómetros, 36 creo que corre por hora. ¿Y vos? Yo, 35 creo que pego, lo más que he pegado. Ah, entonces, ¿qué nivel, pa'ún? ¿Qué nivel, pa'? Ni quiera, yo este man jugando todo la patada. Ok, este, vamos a ver, bueno, aquí ya tenemos, ¿tenés novia? ¿Novia? ¿Tienes novia? La peso, la peso, la peso, la peso. No, soltero, soltero. ¿Estás soltero? Vamos a ver. ¿Has aficionado a algún equipo de la Liga Española y qué selección ganará Qatar 2022 para vos? Yo creo que de Real Madrid y creo que gana Francia, creo. ¿Francia? Sí. Ok, muy bien. Bueno, este, ya creo que no tengo más que, que, que preguntar. Bueno, esta es una primera parte de esta entrevista, la segunda parte de esta entrevista la vamos a hacer en tu casa en Bordeaux. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. vamos a, dentro de un par de meses voy a estar visitando, pues, Francia y, aunque no me he dicho que vaya a su casa, pues, vamos a ir a esa casa. Sí, aquí lo estoy amarrando, aquí lo estoy amarrando. Entonces, esta es la primera parte de esta entrevista, deje sus comentarios. si usted cree que se me olvidó preguntar algo a esta increíble persona, pues, obviamente, deje abajo sus comentarios, con mucho gusto, pues, voy a tomar en cuenta todo. Esta es una entrevista que ya días se la estoy pidiendo a este brother y obviamente pasa muy ocupado y me trajo un recuerdito, por lo menos esta sí trae el nombre de él, la Dynamo, estoy seguro que la compró en el aeropuerto en Houston y me la trajo. No, no, no. Estáis segundida. Era de las buenas. Este me dice, este, a las de práctica. Vos la vas a meter a onda. Huele a, ¿cómo se llama el otro hondureño? A el que está en el Dynamo. No. Boñec. Boñec. No, está buena Boñec que la voy a llevar a gasolina. No, ahora, ya para culminar esta entrevista, me gustaría que le mandaras un mensaje a las personas y esto, si lo decía, a las personas que apoyan a la selección nacional. En esta entrevista no toqué el tema de la selección todavía porque es un tema que la verdad la prensa puede agarrar el contenido de aquí y hacerlo a su manera. Lo voy a tomar después, quizá ya cuando esté en Francia, vamos a ver si te retomamos el tema de la selección y hablar de algunas ciertas cosas importantes, pero no en sí de fútbol, como tal, sino que nos vamos a inclinar en otro pedo. Dos preguntas. Sos poco para las entrevistas, ¿por qué? No es que sea poco, más que todo es que cuando estoy en campeonato no me gusta hablar mucho porque uno está enfocado en el campeonato, ¿me entiendes? En jugar y uno puede decir cosas muchas veces que como te digo las pueden malinterpretar o poner de una mala manera y afectarme a mí mismo. Entonces trato de estar más enfocado en el fútbol. Ya después cuando estoy de vacaciones pues tengo un poquito más de flexibilidad o no tengo un problema en dar entrevistas. Ah, huevos. Bueno, ¿qué mensaje le dirías a las personas que te apoyan y a los hates de la selección? Que una, es muy fácil decir Eman juega mal, ustedes no saben qué pedos cuando tienen a la cancha en el lomo. No, que muchas gracias siempre por el apoyo y que uno siempre trata de dar lo mejor cuando viene aquí al país con la selección siempre trata de esforzarse y dejar todo en la cancha. Que salgan o no salgan las cosas pues eso es incierto porque esto es fútbol pero lo más importante es tratar de dejarlo todo en el campo así que más que todo agradecer a todas las personas que siempre me apoyan por redes sociales que siempre he sentido el cariño de ellos y para mí es algo muy especial y les mando un abrazo a todos. Chiquis, esto fue todo por hoy espero hayan disfrutado esta pequeña plática que tuve hoy con Albert Ellis espero que haya muchas de las preguntas que hice fue porque me las mandaron en redes sociales porque me gusta involucrar a las personas que siguen mi contenido y bueno yo soy Gazú Albert muchas gracias por la camisa loco espero que me regalees unos Jordan ¿me entiendes? y andas vos ahí y esos que andas ahí pues más bien regalame unos vos cambiemos Jordan pues vaya yo te regalo uno de donde yo los compro y me regalas uno no yo no tengo fake que puedo compro vaya pues no hay que ser trato ahí tengo vamos a hablar entonces vaya no me quedan ¿qué números vos? 8 no pero regalas nuevos yo te los doy nuevos y yo vuelvo a dar nuevos vaya pues vaya chiquis esto fue todo por hoy aquí en mi canal de YouTube después de la de disfrutar y esto fue un podcast de Sin Filtro chiquitao y no me podía ir señores y entrevistar a los mejores amigos de Albert Ellis loco esto 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 no estaba programado loco una historia que me puedas contar de Albert Ellis que que crees que le avergüence en Francia en Francia cuéntanos esto es la cuenta más chistosa contala vos loco los que andan de bomba cuando andan de bomba la cuentan mejor de los 20 euros estábamos en Francia vamos a comer en un restaurante entonces un alegro de nosotros va al baño y cuando regresa dice el brother que se le perdió 20 euros entonces nos dice a nosotros en la mesa pero nosotros pucha ni modo uno como un duriño está acostumbrado te pedí un billete primo ya es tú pero el otro le era nosotros nada aquí estamos en Francia se fue hablar con una camarera y le dijo que le perdieron 20 lempiras que dólares euros euros perdón 20 euros y que reconoció a la persona que entró después de él al baño entonces hizo que la mesera fuera a preguntarle al brother si había agarrado 20 euros si la había encontrado y nos señaló o sea la man nos señaló nos señaló y nosotras no me muñe por 20 euros 20 euros 20 euros sí fue al pasado y vos loco otra 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 la que te contó desde que cuando llegó que debutó y que los pelonearon vos lo estabas jodiendo ah sí no me habló por una semana en el colegio ¿me he sentido? sí me estaba jodiendo porque me habían peloneado cayule cayule hijo de puta bueno señores hoy sí decimos adiós este fue el podcast con alberellis y aquí uno de los dos mejores bueno dos de los mejores amigos que tiene alberellis y con la banda papi ¿tu nombre? José Carlos Leipa ¿y el tuyo? Kevin Calderón saludos bendiciones a este le gusta la puntita por cierto yo quiero probar la puntita hehehe 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 Gracias por ver el video.